Francisco Javier Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas, Canacosac, informó que será el miércoles 2 de noviembre a las 5 de la tarde, cuando se realizará el tradicional desfile de Día de Muertos, el cual recorrerá las principales calles de la ciudad de Zacatecas. El presidente municipal nos comentaba que deberíamos unir esfuerzos para tener un mejor acto, evento, un mejor desfile y sobre todo que tuviéramos el mantener vivas nuestras tradiciones. Como Cama de Comercio hemos hecho el desfile del Día de Muertos con dos categorías, uno que sería carros alegóricos alusivos al Día de Muertos y disfraces tradicionales. Tanto habrá premios en dos categorías de disfraces tradicionales para mujeres, primer lugar cinco mil pesos, segundo lugar tres mil pesos, tercer lugar dos mil y del cuarto al décimo lugar se otorgarán mil pesos en el categoría de mujeres y habrá disfraces tradicionales categoría hombres, primer lugar cinco mil, segundo lugar tres mil, tercer lugar dos mil y del cuarto al décimo lugar mil pesos. El líder empresarial detalló que los registros se tendrán que realizar en la Canacosac, recalcó que los disfraces deben ser alusivos a la festividad del Día de Muertos. El registro es gratuito, podrán participar público en general, debe ser un disfraz tradicional mexicano, los disfraces tradicionales deberán ser realizados con temas de la celebración del Día de Muertos y podrán registrarse a través de la Cámara de Comercio, que estamos ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos 613, o vía telefónica al 492-922-8272. Asimismo, tenemos premios para carros alegóricos, el primer lugar es de veinte mil pesos, el segundo lugar quince mil pesos, tercer lugar diez mil y también tenemos algunas bases, como es el registro gratuito, participar público en general, debe ser un trabajo original y sobre todo que los elementos con el que elabora el carro alegórico sean con productos de algún comercio zacatecano, en el cual nos puedan comprobar que hicieron las compras dentro del Estado para que los municipios también se sumen a esta celebración y a este desfile. Por lo tanto, los esperamos, será el recorrido a partir del día dos de noviembre, a partir de las cinco de la tarde, estamos trabajando en forma conjunta el gobierno del Estado de Zacatecas a través del DIF estatal, Canaco y la presidencia municipal de Zacatecas a través de la secretaria Laila nos ha estado apoyando y estamos trabajando en forma conjunta con la intención de no empalmar eventos y que esté mejor coordinado todos los festejos tradicionales del Día Muertos. Con imágenes de Leazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.